Mi nombre es Roy García y soy candidato a concejal del distrito número 6. Dejé mi tierra en busca del sueño americano y con la ayuda de Dios, mi familia y un duro trabajo lo he logrado. En Panorama City apoyamos a Roy García. En Sun Valley votaremos por Roy García. Trabajaré arduamente para que tú también logres el sueño americano. En The Nice votaremos por Roy García. En Atlanta votaremos por Roy García. Y aquí en Little Balboa votaremos por Roy García. Este 21 de mayo espero contar con tu bol. No, hijo de... No, señores. No es broma. No es mentira, señores. Y curiosamente el partido Pais expulsa a su creador. Yo siento que fue el creador, ¿verdad? A Roy García, señores, lo sacaron. Y aquí le voy a dar todos los detalles del comunicado que puso el partido Pais. Y la respuesta que dio Roy García. Porque Roy García no se quedó callado. Así que quédense al final del video porque al final del video les voy a decir de qué se trata todo esto. Bueno, señores, miren, ayer tembló en El Salvador. Me dijeron, miren, un terremoto de casi 2.9. Allá los levantó a todo el mundo de la madrugada. Allá me dijeron, hey, vos bicho, acaba de temblar aquí. Bueno, espero que todo el mundo esté bien. No pasó a mayor, pero sí fue algo fuertecito. Y estamos en la fiesta de Agustina. Miren, señores, miren qué bonito. Miren qué bonito. Miren El Salvador de las vacaciones de agosto. Aquí ustedes lo pueden ver también. Miren qué chulada, Jemiro, hombre, El Salvador, hombre. Miren qué bonito. Miren allá, por allá debe estar El Tagadá. No debe ser El Tagadá. Y yo me acuerdo cuando fui a El Tagadá una vez. Una vez me fui de hocico. Casi dejo los dientes allá, Jemiro. Qué recuerdo los del Tagadá, hombre. Para los que no saben El Tagadá y lo están viendo ustedes, los que no son salvadoreños, qué linduras. Ese Tagadá, señores, no te deja hacer nada, hombre. Ni ponerte las chancletas ni nada. No le digo que iba a dejar el hocico allá. Ay, me acuerdo. Yo los tengo con el erróte de loco, hombre. Vayan y disfruten El Tagadá, hombre. Si usted anda en El Salvador de casualidad de vacaciones y quiere subirse a El Tagadá, va y súbase, hombre. Que es bien bonito, bien bonito subirse a El Tagadá. Bueno, señores, entonces ustedes recordarán. A mí me da risa de cierta manera como el periódico chafa de La Prensa Gráfica. Yo los miro, vaya. No los vaya a ver usted. Porque usted, si usted va a la prensagrafica.com y usted es diás, pero usted le está dando dinero a ellos. Deje que nosotros vayamos. Usted no vaya ni al diario de hoy, ni al Faro, ni a la revista Factum, ni a la prensa gráfica. No entra a esos websites. Porque usted le está dando dinero a ellos. Porque salen comerciales y los comerciales le pagan a ellos. No vaya, deje que nosotros vayamos. Hay que darle duro por esa parte. Bueno, la cosa que yo recuerdo, yo recuerdo que la prensa gráfica, en el 2015 decía, uy no, no más luto. Miren, pueden ver en el 2015, los homicidios. Miren, ve, cifra de homicidios ya llegó a 6,480. Imagínese, esto era lo normal en El Salvador. Allá en el 2015. Esto era normal en El Salvador. Era normal. 4,614 homicidios en el año de Sánchez Terén. Esto era normal en El Salvador. Allá, recuerda, recuerda, miren, 2015. Y yo ahora, yo ahora me pongo a pensar, si la prensa gráfica en el 2015, ¿cómo ponía de que estamos de luto? Ponía los números de los homicidios. Y ahora que hay cero homicidios. Tenemos meses que no hay homicidios. Y la prensa gráfica, ¿qué pasó? Anda así la pobre. Así andan ahorita. Porque Bukele es dictador y que entonces la velita y que Bitcoin se va para cero. Así anda la prensa gráfica. ¿Cómo es posible de que ahora son buenas noticias? Hace cuántos años decían homicidio aquí, homicidio allá. Y ahora que estamos bien, que llevamos casi dos meses con cero homicidios y hemos tenido meses con cero homicidios. Gracias al presidente Bukele. La prensa gráfica no dice nada. ¿A dónde están los niños de la prensa gráfica? ¿Por qué no salen a decir si son buenas noticias? Ah, no. Como si ellos le iban a decir le dan crédito a Bukele porque todo esto es gracias a Bukele. Ellos no lo quieren hacer, ¿verdad? Por eso que allá Univisión y todos piensan que todavía estamos en dictadura. Porque la prensa gráfica lo bueno que está pasando en el Salvador no lo dice. Ahí está. Yo se lo estoy probando. Decían, oh, mis hijos aquí. Sánchez Serena acá. No sé qué. Ajá. Y ahora no dicen nada. Nada están. Vaya a regalarle un elote loco a los de la prensa gráfica como ahorita con las fiestas de agosto. Tal vez alivianan así o me entienden. Bueno, señores, hablemos entonces del partido Pais en el cual, señores, sí, sí, sí y sí, Roy García. Roy García, el que todos pensábamos que era el fundador de Pais y que su esposa supuestamente era la representante de la diáspora y iba a ser vicepresidenta del Salvador o candidata a vicepresidenta a mí el dicho. De llevar como aspirante a la vicepresidencia de la República a la señora Hardy García. Como representante de la diáspora también venimos. Bueno, Roy lo sacaron. Ya sacaron a Gerardo Adler que era el candidato para la presidencia para el 2024. Lo expulsaron. Ahora expulsan a Roy que hasta donde yo entendía era el creador del partido Pais o Pais. Yo no sé, hombre. Bueno, aquí les voy a enseñar a ustedes, señores, la noticia de cómo está el chanchullo este y les voy a enseñar el comunicado el cual dice la directiva nacional del partido independiente salvadoreño de los miembros de nuestro partido y la población general informa que el resultado de la reunión sostenida el sábado 30 de julio se hace poco corriente a las 8 pm convocada a unas semanas a una semana de antelación por el señor José Rogelio García dice en su calidad de secretario general de Pais y ausente en dicha reunión presidida entonces por la directiva nacional reconocida como autoridad Pais del Tribunal Supremo Electoral según estatutos legales estando presentes 10 de las 12 secretarias nacionales 3 miembros de la diáspora como miembros de la diáspora como dicen esto ellos se creen el partido de la diáspora como observadores y secretario de invitado de dicha reunión ojalá este dice que la diáspora hubiera sido el chiquillo periquillo ojalá él hubiera visto esto exponiendo la solicitud de José este Rogelio García dice de su separación voluntaria ok aquí dice que separación voluntaria a su cargo dentro de nuestro instituto político mientras solventa su situación jurídica ok importante esto ok recuerden de que él tiene un caso en El Salvador por tratar de conspirar con los dos traidores de nuevas ideas pero eso tiene que estar Roy García porque eso eso es un delito lo que él quiso hacer y Estados Unidos estaba detrás de todo esto y cuando se dieron cuenta que Roy García había conspirado Roy García se vino para Estados Unidos corriendo no sé si ellos la situación jurídica se refiere a eso no sé pero bueno sigamos y en caso de no ser presentada este presentar o se negase a llevar la votación de la directiva nacional la decisión de separarlo de su cargo dentro del partido llevándose a cabo en dicha votación ante la ausencia de Roy Rogelio García José perdón Rogelio García todas las secretarías presentes de manera unánime votaron a favor dice asumiendo dicho cargo miren pusieron a Carlos Molina Carlos Molina según procedimiento establecido por el artículo 75 de nuestros estatutos de forma sometida a la votación y bla 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 entonces pusieron a un tal Carlos Molina entonces Roy García supuestamente no se presentó y por no presentarse lo sacaron ok por tanto dice se informa a todos nuestros miembros de la población general que el señor Rogelio García ha dejado de ser secretario general del partido independiente salvadoreño de manera temporal quedando sin autoridad para realizar convocatorias de cualquier tipo este que se solvente su situación jurídica este y está y esta asamblea este realice la convocatoria y votación respectiva para normalizar nuevamente su partido en Pais la directiva de Pais bla 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 entonces lo sacaron por no sé me imagino yo que su situación jurídica tiene que ver con el problema que tiene en fiscalía lo cual si es cierto quiere decir que en fiscalía están tratando de ir a buscarlo porque para o sea bueno es que no se sabe pero Roy no se presentó tal vez sabía porque no pero aquí ellos están diciendo claramente que o sea esto quizás ya sabía venir pero que viene siendo una situación jurídica ok Roy García respondió respondió y aquí le digo lo que dice bueno dice por parte dice la supuesta separación de mi cargo como secretario ejecutivo nacional sin estar establecido en el tribunal de ética disciplinaria de conformidad del artículo 61 de los estatutos del partido no tiene validez dice Roy García bajo el principio de la legalidad de personas que tomaron la decisión de separarme del cargo no la competencia legal este para conocer de situación por no ser autoridades del partido con competencia para conocer solo el tribunal de ética disciplinario es el competente para que pueda tomar la decisión de separar a un miembro del partido como lo dispone del artículo 63 de los estatutos relacionados del artículo 12 con la constitución de la decisión adoptada carece de legalidad entonces Roy García le está respondiendo y le dice ¿por qué me sacaron? ustedes no tienen el derecho ahí hay chanchullos entre ellos ya están peleando entre ellos y dicen de que ¿cómo quieren llegar a gobernar el país? y peleándose entre ellos luego dice todo lo que algunos directivos de la junta legalmente constituida del partido en mención efectúen queda sin efecto y validez legal dice si no se cumplen las normativas y procedimientos respectivos de los estatutos y la ley de partidos de derechos común que lo establece para su efecto ninguna institución u otro tipo de categoría de sanción es efectiva si no se convoca a una asamblea general del partido país y su delegado tribunal de ética y disciplinaria para efectuar los debidos procedimientos por la que desconoce los miembros de la secretaría de junta nacional que tomaron la decisión del llamamiento de la asamblea y que me voy a subir al tagaday y que me voy a caer y que me voy a reventar los dientes y que el elote loco yo no sé hombre tanto que escriben esto que no les cuesta hacer un video y explicarte ya nadie lee discúlpeme si lo aburrí leyendo toda esta cosa la cosa es que ahora nos damos cuenta de que ahí hay algo hay gato encerrado entre este partido que supuestamente representa la diáspora decían ellos ellos no representan la diáspora la diáspora tiene un partido ya se llama Nuevas Ideas y como así con estas pelitas que tienen desacuerdo querían gobernar El Salvador ellos decían que iban a poner 35 diputados en la asamblea hasta Roy García decía de que Simán le había ofrecido le había ofrecido ahí el billullo a contar de la presidencia para que le dieran la presidencia y Roy le dijo mira no te puedo dar la presidencia pero 35 diputados te puedo poner para porque así podían darle a 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 afectar no tenemos dinero para llevar diputados de alcaldes hay una oferta que se nos puede nos pueden ayudar lo único que ellos piden es la presidencia casi nada pero nosotros dijimos de que sirve un presidente si le amarramos la asamblea legislativa si nosotros llevamos diputados gracias al esfuerzo que él va a dar económicamente podemos llevar diputados y ganar unos 35 diputados y con eso aunque esté Nayib Bukele a la presidencia nosotros somos capaces de balancear ese poder que falta en este momento ese fue el el se adelantaron ahí entonces me dijeron queremos llevarte a ti de vicepresidente yo no puedo le dije entonces me dijeron llevemos a tu esposa porque necesitamos un símbolo que represente a Roy García y miren entre ellos se están hundiendo entonces explíqueme oposición explíqueme cuál es su plan porque Nayib Bukele cuando quiso cambiar el país tuvo un plan y fue sencillo un plan tuvo y todo el mundo lo siguió yo no sé cuántos partidos de oposición ahorita Pais aquellos sacados de la arena otro Roy García los arrepentidos de arena y FMLN yo no sé tanto partido opositor que ha salido porque arena y FMLN ya van a quedar en el olvido entonces no sé que alguien me explique hombre que alguien me explique yo no los entiendo quieren gobernar el salvador y ni entre ellos se entienden así no van a poder gobernar el salvador el salvador necesita cambios mentalidad gente como una persona con el presidente liderazgo es lo que el salvador necesitaba y la tuvimos con el presidente Bukele tenemos liderazgo y ahora con esto no hombre un brut hombre bueno señor señora déjeme saber usted qué opina ya Roy García está enojado lo sacaron así de que Roy García se va uniendo de a poco de a poco y tiene un caso en El Salvador tiene un caso en El Salvador pos conspiración eso se paga con cárcel ok ustedes saben lo que pasó ustedes saben cómo él quiso conspirar con los de nuevas ideas con los dos traidores de nuevas ideas que son otros que van a ir presos es que justicia se está haciendo en El Salvador hombre señores gracias por haber visto este video recuerden una cosa que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir que el chuchito va a cantar salud salud